Bueno, sí, efectivamente luego un Consejo Extraordinario de Seguridad que se ha convocado por parte de la Administración Municipal con miras a debatir y a establecer las medidas de orden público que se van a establecer para las contiendas electorales de este 27 de octubre se determinaron, entre otras, las siguientes. Ley seca que se prohíbe la venta y consumo de bebidas embriagantes en sitios públicos desde el sábado 26 de octubre a partir de las 6 de la tarde hasta el día lunes 28 de octubre a las 6 de la mañana. También se restringe el porte de armas en el municipio de Barranca Bermeja a partir del día de mañana 25 de octubre hasta el día lunes 28 de octubre. También queda prohibida y rige la prohibición de realizar actos públicos, restricción que viene en este momento aplicándose de acuerdo al direccionamiento del Ministerio del Interior y va hasta el lunes 28 de octubre. Es todo acto de carácter público que tenga contenido electoral. Se adoptará el día de elecciones el cierre vial en la sede de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la sede principal desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde del día 27 de octubre al igual que en el SENA que es el lugar de escrutinios desde las 2 de la tarde hasta las 12 de la medianoche.